Cabello a cabello, estas mujeres tejen la esperanza y autoestima que buscan regresar a todas las pacientes con cáncer que a causa de sus tratamientos han perdido el cabello. Damas voluntarias, sobrevivientes de cáncer de mama y familiares de pacientes se suman a esta noble causa de elaborar pelucas oncológicas que serán donadas a las mujeres que más las necesitan. Las vamos a acompañar desde el punto de vista psicológico y vamos a dejar que ellas tengan opciones, que seleccionen qué es lo que quieren hacer para cuidar este aspecto de la apariencia y este aspecto social y emocional. Ellas son las damas voluntarias del Centro Médico ABC y cada día desde este salón y usando sus propias manos le hacen frente al cáncer de mama. La pérdida de cabello es uno de los temores más grandes para las pacientes con esta enfermedad, incluso más que otros efectos secundarios del tratamiento, ya que no solo afecta el cabello, sino también las cejas y el vello corporal. Estas mujeres, conocidas como Pink Ladies, elaboran las pelucas oncológicas con cabello natural que es donado por voluntarias. Sin importar el color, si es canoso, lacio, rizado u ondulado, todo el cabello sirve. Les invitamos a que vengan a donar 40 centímetros, pintado, canoso, teñido, no importa, aquí lo transformamos. Rizado, lacio, como sea ondulado, todo sirve. Ellas lavan, tejen, cosen y dan forma a cada una de las pelucas que en tan solo una semana está lista para ser entregada. Porque cada peluca que se entrega es un símbolo de esperanza que devuelve a las pacientes no solo el cabello, sino también la confianza y la fuerza para poder enfrentar la enfermedad con esperanza y resiliencia. 1TV, información útil.